Señoras y señores, con ustedes, el jefe y capo de la rocola, Roberto Calero Piedraíta. ¡Venga el aplauso! ¿Cómo está mi gente ecuatoriana? Aquí estoy para interpretarles mi nuevo éxito musical, el capo rocolero. A mí me dicen el jefe, el capo de la rocola, me aplaude mucho la gente, ¿dónde voy? Me parambola, mi música es cantinera, nadie lo puede negar, y me escuchan por doquiera. Yo soy internacional, yo soy cantante bohemio, de mi patria, el ecuador. Soy botubio, soy vinceño, barrandero y probador. Yo soy Roberto Calero, rocolero, cinco estrellas, y al brindar con mis parceros, yo me bebo hasta mil botellas. Los locutores me apoyan en las radios, donde mis canciones empiezan a sonar, y por eso cuando subo al escenario, todos me aplauden porque soy muy popular. Pronto me tocará cantar arriba en el cielo, para organizar el festival mundial de la rocola, con Julio, Olimpo, Daniel, Tito Cortés, Tucho Barrio, Rodolfo y muchos más. ¡Allá nos vemos! Yo soy el ídolo de todos, sin raza ni condición, blancos, negros, montubios, indios, cholos, para ellos yo soy el mejor. Yo soy el caporro colero, yo comando el pelotón, y he cantado por todo el mundo entero, a mí me escucha hasta el pelufón. Como Lucho Barrios y Julio Jaramillo, como Daniel Santos, Olimpo y muchos más. Por mis valses, boleros y pasillos, cuando me muera me tendrán que recordar. Cuando canto a compás de mis guitarras, con tragos fuertes que el pueblo me lo da. Los bohemios se acercan a la barra, y el salonero siempre vende mucho más. Los locutores me apoyan en las radios, donde mis canciones empiezan a sonar. Y por eso cuando subo al escenario, todos me aplauden porque soy muy popular. Yo soy el caporro colero. ¡Lo dejamos ir! ¡Oh!